Un operativo se desplegó en el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción en busca de un hombre sospechoso de varios robos domiciliarios. Finalmente, tras ser reconocido en imágenes de circuito cerrado, cayó el IAI. Serían miembros de una banda delictiva que cometió diversos hechos de asalto a empresas transportadoras en el este. Luego de un enfrentamiento a tiros con la policía, siete marginales fueron detenidos en un aguantadero. El fuego habría iniciado cerca de las nueve de la noche, por lo que se dio inmediato aviso a los bomberos voluntarios. Tres tinglados terminaron colapsando. Tras horas de trabajo, las llamas fueron controladas. La batalla por Abdika ha pasado factura a las tropas rusas que han alcanzado un récord de pérdidas durante el mes de noviembre. Las autoridades confirmaron que el ejército ruso perdió al menos a 930 soldados. Este martes 2 de diciembre del 2023 en el Parque de Luera, a partir de las 19 y 30 horas, se disputará la gran final de la Copa Paraguay entre Libertad y Esportivo Trenidense. Desde ayer lunes, habilitaron la venta de entradas. A esta hora de la mañana, en nuestro mosaico informativo, estos son nuestros principales títulos informativos. Era el terror del barrio San Pablo. Finalmente hubo una intervención policial. No hubo casa que se salvara de él. Afortunadamente, ahora fue detenido. También vamos a estar hablando de esto, de todo lo que ocurrió con respecto a este incendio. En minutitos más, en este depósito, vamos a contarles todos los detalles. Y a propósito de inseguridad, ¿cuántos segundos le bastaron a este hombre para llevarse una bicicleta? Con complicidad, evidentemente. En instantes, más detalles. Y entre otro de los temas, comenzó en la novena a la Virgen de Caacupé. Y en este sentido, los primeros peregrinos que salen ahí desde Ciudad del Este están rumbo a la Villa Serrano. ¡Jueven con tres de esta mañana! ¡Qué gusto poder saludarlos! ¡Bienvenidos a C9 a las 9! ¡Hola Alexis! ¿Cómo estás? ¡Hola Paglia! ¿Cómo te va? ¡Buen día! ¿Qué pasó? ¡Casi, casi te dije Marcelo! ¡La costumbre! ¡Tú sabes la diferencia! ¡Tú sabes! ¡La veo! ¡Es un fortachón giga! ¡Negrito, chiquitito! ¿Qué tal esa garganta? Está mejorando, está mejorando con mucho jengibre. Bueno, bueno, va a ir mejorando en el transcurso de esta mañana, jornada lluviosa. Y va a continuar así, aparentemente. Ya minutitos más, tenemos dos enlaces en vivo, ¿verdad? Yo lo decía recién, el clima es ideal. A mí me gusta. A mí me gusta. ¿Para dormir? Para dormir, o sea. ¿No puedes ni rojar? No, no, para trabajar. Percibo el ambiente. Ya está mi ventanita, ¿te acordás mi ventanita? Ya está, va a seguir loviendo todo el día. Yo pronosticaba el tiempo a través de esa ventanita, sí. Vamos a compartir los datos que nos marca a estas horas en la dirección de meteorología, porque tenemos una temperatura actual de 23 grados. Va a ir subiendo un poquitito, pero igualmente la lluvia va a persistir. 93% la humedad y el viento sopla a 13 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar los 28 grados. Ya para la tarde, una mínima de 28 con una máxima de 30 y para la noche, una máxima de 27 con una mínima de 24. Vamos al extendido también, diré, por favor. A ver, para mañana miércoles, una mínima de 24 con una máxima de 35 grados. ¿Qué va a pasar el jueves? Una mínima de 25 con máxima también de 35 con probabilidad de lluvias. Lo mismo para el viernes, una mínima de 25, una máxima de 36. Y ya para el sábado, una mínima de 25 con una máxima de 37. ¿Qué nos dice la cotización de monedas? Que el dólar en la compra está a 7.410 en la venta a 7.450. El euro en la compra, 7.600 venta a 8.100. El peso en la compra, 7 en la venta, 10. El real en la compra, 1.480 y en la venta, 1.530. Para mí, 8 de diciembre es una bendición. Me encomendé a ella y me bendijo, o sea, es muy milagrosa. Ella nos protege, nos asiste como madre. Yo soy de Arehuay y no vamos de la cruz, no vamos hasta el Cácupe. Llevo todito a Tereré, que pilente de todo. Prepararse, compartir, estar, pasar, amenizar. Es una linda experiencia. Y 9.7 ya de esta mañana y empezamos a palpitar todo lo que va a ser esta festividad religiosa, la más importante de nuestro país y, por supuesto, el Grupo Alba Visión va a estar acompañando todo lo que tiene que ver con la fe de todas esas personas, acercando también los testimonios de amor que la Virgen tuvo hacia los peregrinos. Empezó hoy el novenario. Sí. Un mensaje de Denis Antunes, vicario de la diócesis de Alto Chaco. Evidentemente hizo referencia a la problemática del Chaco, pero no dejó de cuestionar a las autoridades, a los gobernantes, a Santiago Peña, presidente de la República, por la reciente designación de Alicia Pucheta de Correa como representante del Consejo de la Magistratura. Y así también varios otros puntos abordados. Mensaje político, mensaje político el de hoy. Arrancando con todo. De esta manera, el novenario a la Virgen de Cácupe. De hechizos y de ternura. Hoy con ocho de esta mañana nos vamos a la información en vivo. Raúl Bogarín, ¿por dónde andás? ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo te vas? Saludos para Alexis y a todos los televidentes. Estoy en el barrio Santa Ana, donde las personas que ingresan acá normalmente sufren de robo. Ahora estamos viendo a unos de la telefonía que hace poco fueron víctimas aquí en este mismo lugar donde nos estamos encontrando víctimas de delincuentes quienes a punta de arma de fuego le robaron prácticamente todo. Imágenes de circuito cerrado muestran también en la forma en que ellos recorren. Recorren con arma de fuego, mostrando su pistola, escopeta, todo tipo de armas que tienen como para poder intimidar a las personas. Y este es el puente de donde normalmente descienden y vienen como para poder cometer hechos punibles. Si vamos a ir hasta ahí, casi nadie se anima para poder recorrer en esta zona. Y nosotros lo vamos a hacer para mostrar un poco la realidad. Algunos vecinos están acá también para ver cómo es el sistema, cómo es el tema aquí en el barrio Santa Ana, específicamente en San Cayetano. De este puente es que empiezan a recorrer y vienen a cometer todo tipo de ilícitos. De acá, ustedes se pueden fijar en imágenes de circuito cerrado, cómo es que asaltaron a unos de la telefonía. Una de las telefonías que opera aquí en el país, de acá bajaron de este puente y rápidamente asaltaron a estos trabajadores. Se llevaron su herramienta y además de todo eso, fueron golpeados estos trabajadores. Y estamos en el lugar que casi nadie puede venir acá, excepto los vecinos que recorren y están temerosos ante un nuevo ataque de estas personas. Ya casi nadie quiere entrar. De los que vienen a dejar mercaderías, ya prácticamente la mayoría fueron víctimas. También los que trabajan de motobol, mototaxi, que vienen a traer algún pedido, normalmente son asaltados aquí en el lugar. Ustedes se van a fijar todo lo que generan las imágenes de circuito cerrado y quiero que escuchen bien en la forma en que se escucha de día los disparos. Hay un video de circuito cerrado con ambiente para que puedan escuchar y dimensionar lo que pasa aquí todos los días. De esta manera es que están todos los días aquí en el barrio con disparos y realmente están preocupados. Casi nadie quiere hablar también, Amalia, compañeros, por temor. Algunas personas, si hoy ya sé tu llamo, andale, que hoy me voy a perder a nada, dicen. Pero de última van a venir como represalia a mis hijos, a mis nietos y por eso temen hablar con nosotros. Algunas personas, algunos vecinos, sí, ya nos dijeron que están sumamente preocupados, que el barrio prácticamente está tomado por estas personas que vienen y hacen lo que quieren prácticamente y por eso piden un mayor control, que por favor la policía intervenga para que de esa manera pueda volver la tranquilidad. Aquí llega a las seis de la tarde, oscurece un poco y ya tienen que entrar. Anteriormente se sentaban frente a su vivienda, ahora ya no lo pueden hacer porque ellos recorren con armas de fuego y empiezan a hacer todo tipo de desmanes aquí en esta zona y es por eso que la preocupación de los vecinos se hace sentir y también nos llamaron para que podamos venir a mostrar la situación acá, Amalia, compañeros. Raúl, situaciones extremas y de hecho estábamos planteando esto días atrás en una conversación dentro de un grupo inclusive en el sentido de la falta de seguridad para absolutamente todos, porque el fin de semana le pasó a dos humildes trabajadores y le decía yo ayer a Amalia, porque uno trabaja domingo porque necesita plata, necesita ganar un poco de extra, ¿verdad? Y a esos fueron y le asaltaron, a gente que por necesidad está laburando y ellos por una necesidad de consumir más o de marcar territorio o simplemente por querer plata fácil lo hacen. Es un territorio marcado por el clan Rotela y ahí prácticamente el que manda o los que mandan son los soldados de esa facción criminal. Es un barrio tomado en donde la policía no tiene ni va a tener el control, Raúl. Es así, la comisaría 24 se encuentra acá cerca, pero los agentes que vienen allí prácticamente lo toman como un castigo y con todas las ganas de trabajar. Dos, tres nada más están y va a irse muy apotado y diez, once hombres que te salgan con pistola, armas largas, cómo le vas a enfrentar si al fin y al cabo después te vienen, te disparan, la comisaría. Y es realmente una zona que debe de tener una mayor fuerza policial, no solamente dos, tres uniformados que no van a hacer un milagro para poder enfrentar a estas personas que están mucho más armadas y también mucho más preparadas. Qué pena realmente que ocurra eso. O sea, que es un barrio prácticamente tomado. Liberado, liberado, liberado. Lastimosamente se da esta situación. Ojalá que el ministro esté viendo, por ejemplo, esta realidad que se atraviesa y que, no sé, mande una cantidad importante de policías por un tiempo que se pueda eliminar a estas personas que están ahí. Imagino que la mayoría tienen también antecedentes, Aveiro. Es que son plenamente identificados. Uno puede ver su rostro, los vecinos saben quiénes son y le comprendo a los vecinos. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. Sí, sí, por miedo. Hay represalias. Sí. Y fíjate, hay actividades hablando. Sí, fuera de micrófono nos hablan, pero en micrófono no quieren hablar ni que se escuche su voz. Nos piden esa cuestión por temor a la familia. Un señor que salía así, no le cogía un mamba de bebé, a perder a nada, o se no sebe, a luchar también de cuerdas. Pero, sin ninguno será que a la familia le decía. Sí. Que no tiene miedo de él, de que le pase nada a él, pero sí en represalia a su familia, ya sea a su nieta, a su hija, a algún familiar que siempre salen a trabajar y por esa razón también teme para poder hablar con nosotros. Pero sí, esta es la realidad que están pasando aquí en el barrio San Cayetano, en Santa Ana, es donde nos encontramos. Y en este lugar prácticamente ya nadie quiere entrar ni pasar por ese puente. Ustedes se van a fijar que casi nadie está pasando por ese puente y es un acceso realmente que siempre utilizan las personas para poder cruzar de un lado a otro. Pero en estos momentos ya casi nadie lo utiliza por temor. Bien, Raúl, gracias. Gracias por estos detalles. Hasta luego. Para mí, 8 de diciembre es una bendición. Me encomendé a ella y me bendijo, o sea, es muy milagrosa. Ella nos protege, nos asiste como madre. Yo soy de Areahuay y no vamos de la cruz, no vamos hasta el Cácupe. Llevo todito a Tereré, que pilente de todo. Prepararse, compartir, estar, pasar, amenizar, es una linda experiencia. Y ya queremos trabajar en vivo desde ese punto, Alexis. Qué emoción, que le tengo una sana envidia a Mariano, que todos los días puede disfrutar de la feligresía y estar en Cácupe, en esa brisa de la serranía. Mariano, estamos contigo. Buen día. Sí, señores, ¿cómo están? Buen día. El saludo para ustedes, para todos los televidentes. Primer día del novenario aquí en la Basílica de Cácupe. Mucha gente que estuvo acompañando la misa de las 7 de la mañana en esta primera jornada. Luego a las 7 de la tarde habrá otra misa. Y a las 11 de la mañana, hoy, repasando normal las actividades, se tiene prevista una procesión desde Tupacu, hasta aquí, hasta la Basílica Menor. Entonces vamos a estar acompañando esas actividades. Acabo llegando una familia. Estuvo lloviendo, Amalia Alexis, hoy, desde la mañana, muy temprano. De hecho, cada tanto se hace inestabilidad. Hay virus y de repente ni siquiera los burros o caballitos pueden estar acá, donde habitualmente se encuentran, en la explanada de la Basílica de Cácupe. No obstante, la gente sigue llegando, van llegando de diferentes partes, como les decía, ¿verdad? Esta familia, por ejemplo, que está llegando acá, van acercándose a lo que es el saludo a la Virgencita Azul de los Milagros de Cácupe. Y también hay otro grupo que ya se encuentra acá en la escalera, acá enfrente mismo. Ahí está el grupo. Vaya con la puerta, les puedo molestar un ratito. Ahí se me va el espíritu. Se me va la gente. Pero acá, este grupo, está un poco más animado. Están los acá en grupo... ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son? Desde Curuguate vienen. ¿Con quién vamos a hablar acá? Mala, curuguateño, curuguateña. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tal el viaje? Bien, todo tranquilo. ¿Qué les trae este año acá acá a Cácupe? Pagar mi promesa. ¿Pagar mi promesa? A todas las cosas. Con mi grupo, aquí está todo mi familia, amigos, vecinos y todo. ¿Eso es un baite de abelluina? Sí, es un baite de abelluina. ¿O qué es el baite de abelluina? ¿Eso es un baite de abelluina? ¿Eso es un baite de abelluino, colectivo? Colectivo. Lo ofreceré a la colectiva abelluina. Sí. ¿Eso es exclusivo? Exclusivo, sí. ¿Y salieron tempranito? Sí. ¿Te mojé la misa o...? Lo mojé. Las cuatro de madrugada ya lo mojé. ¿Oye? ¿Qué mojé? Sí, voy a estar ahí lo mojé. ¿Para de la planina? Amba, debe tranquilo. ¿Cómo está bien? A los jota... ¿Tú pasas en el cuape? ¿Tú pasas en el cuape? Sí. ¿Para de ella, tú te vas a ver? A los jota... A los jota... A los correros, a los caray, a los guay, a los guay, a los guay, a los guay, a los recuerdos, pues. ¿Para de la tradición? Sí, a ustedes de la tradición como paraguayo, oye. Exacto. Muchas gracias. Vale. Véjalo por acá con los jóvenes y por acá. Vamos a hablar. Los muchachos también. ¿Vas a hablar por ti? Ya, arriba. ¿Cómo es tu nombre? Robert. Robert. ¿Vos soles venir acá a cuape, Robert? ¿Cómo? ¿Soles venir acá a cuape? Sí. ¿Y qué te trae? ¿Más adelante, güerú? ¿Más adelante, promesas? ¿Promesas? 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 Ahora yo voy a la familia, cada vez se va. ¿Entonces, güerú? ¿Está bien importante, allá va? Sí. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias, gracias. Acá una representante de la señorita. Vámonos un ratito. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Yanina. ¿Yanina? ¿Todo es de Curuate también? No. ¿De dónde? Britecue. ¿Eh? De Britecue. Britecue. ¿Cuántas horas viajaron, cariño? Cinco horas. ¿Cinco horas? Sí. ¿Qué tal estuvo el viaje? Bien. Súper bien. ¿Rezaste, pa? Sí. ¿Qué se le pide a la virgencita este año? No me acuerdo. Tranquila, tranquila, tranquila. Saludo que quiera mandar. A mi papá. Muchas gracias, gracias, gracias. Este grupo de Curuate. Y imagínense que estuvo llegando acá otra familia también que se encuentra acá, frente mismo a lo que es la Basílica. Buenas. ¿Cómo andan? Buen día. Vigo Laporte, que va ahí. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Sí. Tranquilo, pa. Estamos en vivo para la C9N. Queremos saber qué tal la llegada. Espectacular. ¿Cómo es? ¿Vinino la familia? Sí, una familia. Una familia y todo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué se le pide? ¿Qué se le agradece a la virgencita? Y... ¿Qué tal? Acá la señora me va a poner acá a tu lado. Parate en la zona ahí del... ¿Eh? Para que no se canse tu rodilla. ¿Cómo estás soñando? Muy bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Soles venirlo acá a visitar la virgencita? Cada año. ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué? ¿Qué es lo que te trae? Y... No. Me gusta venir. Sí. Agradecer. Agradecer. Todo. ¿Y eso? ¿Qué se le pide a la virgencita? No, yo le soy una en esa en Bajangua. Siempre, toda la vida. En el Coveaya. En el Coveaya. En el Coveaya. En el Coveaya, sí. ¿Vamos a la mamá ni que yo me... ¿Es una familia completa luego? Ahí me... Sí, una familia completa. ¿De dónde son ustedes? De Concepción. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto sería de Concepción hasta acá? Casi ya... No sé, 10 horas por ahí. ¿En el árbol? Sí. Lejos. ¿Cuánto salieron? Y a las 10 de la noche. ¿Cuánto salieron ahora? No, hace a las 5. ¿Para la misa entonces? Sí, para la misa. Gracias, doña. De nada. Gracias, que tengan buen viaje. Gente de Curuaté, gente de Concepción. Imagínense, Alex y Amalia, cómo se va congregando justamente la feligresía. Veo por aquí que ahora mismo hay otra actividad también en el templo justamente de la Virgen de Cadacupé. Vamos a pasar, si les parece, para poder mirarnos más, respetando por supuesto el momento y para que vean ustedes cómo a toda hora, ya de ahora en más, y con vista al inicio del novenario, a toda hora aquí habrá diferentes celebraciones, diferentes actividades, como les decía, la procesión que se tiene prevista para esta jornada. Así también me decían que habrá un momento artístico donde bailarines, bailarinas van a venir a saludar a la Virgencita Azul de Cadacupé. Ya comienza el novenario por el camino. De hecho, Alexis, Amalia, se ve también el movimiento de personas, cómo los peregrinos van llegando. Todo para poder saludar a la Virgencita. Camino a su día al próximo 8 de diciembre. Y es importante también reiterar un poco a la gente que se conecta a estas horas en la señal de C9N, que acá por este canal vamos a estar transmitiendo justamente las homilías en todos los días. Hoy comenzó el novenario con el tema Jesús, maestro y modelo de oración. Presidió la misa al monseñor Gabriel Escobar, obispo del licariato apotólico de Alto Chaco. Él estuvo presidiendo esta misa y después esto va a continuar. De hecho, 7 de la mañana, 7 de la tarde serán los momentos centrales en este novenario, compañeros. Bien, Mariano, gracias. Gracias por estos detalles. Vamos a ir acompañando, por supuesto, cada uno de los días de este novenario a la Virgen de Cadacupé. Para mí, 8 de diciembre es una bendición. Me encomendé a ella y me bendijo, o sea, es muy milagrosa. Ella nos protege, nos asiste como madre. Yo soy de Arehuay y no vamos de la cruz, no vamos hasta el Cacupé. Llevo todito, tereré, que pilente de todo. Prepararse, compartir, estar, pasar, amenizar, es una linda experiencia. El día ahí era el terror del barrio San Pablo. Lo generaba mucha inseguridad, teniendo en cuenta que cada uno o cada una de las casas de la zona era visitada, entre comillas, por este marginal que finalmente, así, de esta manera, fue reducido a patadas por vecinos y entregado a la policía. Cayó el día, el fin de semana pasada, el sábado, a las 14 horas aproximadamente, en un operativo encabezado por personales de la comisaría 16, barrio San Pablo. Se pudo materializar la orden de detención que teníamos en vigencia en contra de este sujeto, ¿verdad? Cabe mencionar y recalcar que este objetivo pudo ser realizado a través del grupo de WhatsApp, que tenemos a través de las comisiones vecinales en el barrio de San Pablo, ¿verdad? Entonces, mediante eso, cayó el famoso del día, autores de varios hurtos de robo misiliario en la zona, ¿verdad? Ya, ok, tema problema, ya sostó, tenía ya la zona, entonces, pudimos materializar la orden de detención. Efectivamente, el tipo, su especialidad, ingresar noche, madrugada en la vivienda, ahí optaba de cualquier prenda de vestir, champiú, bicicleta, y en esta ocasión cayó, efectivamente, con la ayuda de, como le dije, de los vecinos, comisiones vecinales. Se nos avisó, se armó un equipo de trabajo de personal de la comisaría 16 de civil, ¿verdad? Porque en forma uniformada no lo podíamos, no lo podíamos agarrar, vivía en un sector donde había muchos pasillos, yo particularmente no vivíamos con la patrullera y no podíamos agarrarlo porque entraba nosotros en los pasillos y ya corría. Y saltaba de casa en casa, se tiraba en cualquier casa, en cualquier vivienda, ingresaba, y era muy escurridizo. Esta fue la excepción, ¿verdad? Y tuvimos que realizar un trabajo de inteligencia y en un pasillo se le agarró, efectivamente, en un pasillo también del barrio, ese sector, y ambos le detuvieron en ese sector. Prácticamente lo acarralaron, como se ve en el circuito cerrado, que son cámaras de la Comisión de Seguridad del barrio San Pablo, y ahí lo acarralaron y procedieron a su aprehensión. Tuvimos en otra ocasión, también detuvimos ese procedimiento y saltó encima de la muralla, se tiró la muralla y ya nos pudimos agarrarle. En esta ocasión, prácticamente ambas murallas eran muy altas, ahora viviendas ya, entonces el trabajo salió a perfección por parte de los personales. Elías tiene aproximadamente más de 10 denuncias, más de 10 denuncias en la comisaría, a través del circuito cerrado. Tanto es así que ya ayer, ya por disposición del Ministerio Público, ya fue remitido a la penitenciaría de Tacumbú. Yo creo que como ya tenía varias denuncias, por medio, optó seguramente del Ministerio Público de darle esa disposición judicial de remitirle a la penitenciaría. Ayer a esta hora recepcionábamos una denuncia sobre irregularidades estructurales y otras tantas en el hospital de Capiatá. ¿Le dimos seguimiento a esto? Denuncia súper grave que hacía la licenciada Laura Liliana Arzamendia. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Juan Carlos Usher porque surgen más irregularidades en torno a personas que deberían administrar este hospital. Estamos contigo Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Lamar? Les saludo para vos. De vuelta también para Alexis y los televidentes de 19 de las 9. Seguimos en el hospital distrital de Capiatá, más conocido como Materno Infantil, aquí sobre la ruta PI02. Hablando ahora ya con la licenciada Liliana Arzamendia, quien se acercó nuevamente hasta el hospital para contarnos las denuncias que hizo ya con anterioridad y que también involucran al director administrativo, tengo entendido. Así mismo, como ellos están pintando, no es cierto. Ahora sí está un poquito más limpio, gracias a Dios, gracias a ustedes. Pero lo que nosotros decimos, reafirmamos. No me interesa que me estén amenazando porque desde ayer estoy recibiendo amenazas ya del propio director. Entonces, yo no sé que él se cree, porque hasta el Papa se puede decir su nombre, ¿verdad? Como él es director de este hospital, el doctor Osvaldo Franco se le tiene que mencionar en todas partes. Ahora sí, es que él no quiere que se le mencione, que renuncie. Pero nosotros pedimos luego como gremio que se le saque a él y a todo su plantel, porque no hace nada por nosotros, no hace nada por los pacientes. Nosotros aquí estamos enojados, ¿saben por qué? No es tanto por nosotros, sino que por nuestros pacientes internados y por los pacientes que están en la urgencia. Yo quiero que se vayan a ver y hablen con la gente. Ustedes tienen que hablar con la gente. Podemos caminar contigo, nos mostramos, vamos caminando, te vamos a acompañar al licenciada. Y tienen una carpeta con cuántas denuncias a lo largo del año. Tengo como 100 notas a partir desde el 2022, desde que nosotros nos fundamos, que nunca. Él se encierra. Esto es de todos los días. Él se encierra en su oficina. Era un buen doctor, eso yo no puedo mentir. Era un cirujano, fue mi compañero en la urgencia, o el doctor. Trabajábamos al par. Por eso me extraña que digan que soy una persona problemática, porque siempre trabajé. Por eso yo no puedo, no tengo miedo de venir a estar acá y reclamar los derechos de los pacientes. Porque ellos son los que tienen derechos acá, no nosotros. Señores, ¿cómo están? Yo les quiero preguntar, soy la licenciada Liliana Arzamendia, la que está denunciando muchas falencias en el hospital de Capiata. Yo quiero saber si ustedes vieron eso y si alguna mentira yo he dicho. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué tal la atención en el hospital? Ahora mismo es bueno, pero anteriormente sí. Había muchísima falencia. Inclusive había licenciada que nos maltrataban también. A mí, por ejemplo, en especial. En varias ocasiones, una vez inclusive acá llegué a decirle. Y después más el tema de la higiene y eso también. Es tremenda. Vos te creías el sanitario, imposible que te vayas. Es asqueroso realmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Entonces, esto es la parte de consultorio. Estas son las personas que están esperando consultar. Ahora hay mucha más gente. Ustedes nos decían que hay lugares. Ahora hay menos gente. Sí que a la mañana, no sé qué hora, ustedes llegaron. Pero en ese momento sí había muchísimas personas que estaban esperando. Esta es la parte de las urgencias. Acá. Esto es urgencias. ¿Y dónde se tarda mucho tiempo en atender a un paciente? Se tarda muchísimo tiempo en atender. Por falta de médicos. Porque hay médicos que vienen. ¿Tran 100 pacientes en 6 horas? ¿Qué vienen por policía? 100 pacientes en 6 horas se ficha, señor periodista. 6 pacientes pediátricos. Y ya no podemos abastecer tampoco. Yo le comprendo también a los médicos. Acá los pacientes van a confirmar eso. Falta más pediatras. Falta más clínicos. Falta más clínicos. Y una buena organización. Un buen gerente es lo que nosotros queremos. Un director que pueda gerenciar este hospital. ¿Cuál es la denuncia que tiene contra el licenciado Gustavo Chávez? El licenciado Gustavo Chávez no está preparado para su función. El licenciado es bioquímico, técnico, bioquímico. Y él desde que estuvo aquí tenía un contrato. Después ya vino apareciendo por milagros dos contratos más. Tiene dos contratos en el ministerio y uno en IPS. Y su jefatura aquí. O sea que él tiene cuatro rubros que está cobrando. Pero solamente trabaja acá. O trabaja en los otros sectores también. Y después tiene IPS también. IPS Luque creo que es en donde él está. Entonces él no está preparado para esto. Él está políticamente aquí. O sea que en su función de bioquímico hará bien su trabajo. Ahora no tenemos quejas. Pero en lo que es la administración del hospital. Ustedes ya ven que es esto. ¿Cuál es la principal de Valencia? Además de este tema que me decís administrativamente. La falta de médicos. Las instalaciones. Las instalaciones. Esto hay que desmantelar. El ministerio tiene que mandar a hacer un nuevo hospital. Porque esto ya no abastece para la cantidad de personas. De pacientes que nosotros recibimos cada día. Capiatra es enorme. Y en vez de que reciban un buen trato. Ya se les maltrata. ¿Por qué? Porque los médicos son pocos. Y ya están cansados. Las pediatras algunas veces tienen que hacer aquí consultorio. Y algunas veces hay partos que tienen que ellos recibir. Entonces acá dejan desprotegidos. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo bebés allá. No es porque no quieran trabajar aquí. Y entonces ahí ya se juntan fichas. Acá vemos que aparentemente de humedad se filtra el agua, la parte eléctrica. No, es de santo. Vamos a caminar junto al licenciado. A ver. Esto se remienda. Yo les dije. Esto es totalmente siempre remiendo. Remiendo y remiendo. Mira. ¿Esto no funciona? Esto creo que está funcionando o no. O el ventilador. Sí. No sé si funciona. No, no funciona. No está funcionando. No, no está funcionando. No. Porque un fin de semana hubo problemas con el tema del aire. Hubo personas que se desmayaron. Eso. Por eso yo quiero que hables con los familiares porque sí pasamos muy mal. Nosotros llegamos a las 19 horas a nuestra guardia. Pero el compañero que... Sí. El compañero que estuvo de día ese domingo se quedó con nosotros de guardia a la noche. Entonces, él ya me avisa por WhatsApp. Traigan su ventilador portátil. Así como en broma. Y yo le pongo por qué. Ya no me contesta. Pero vinimos a nuestra guardia. Al llegar a la guardia, los compañeros ya estaban afuera esperándonos. Entonces, nos cuentan que no contaban ellos adentro en el contenedor con aire acondicionado. Teníamos cinco pacientes o seis pacientes, abuelitos, toditos abuelitos, con oxígeno en ese momento. Entonces, nos entregaron la guardia. Lo único que querían hacer los compañeros era irse porque estaban tan cansados, ¿verdad? Porque se pasaron bañándoles a los pacientes por el calor que estaban pasando. Entonces, al llegar ya los propios familiares nos pidieron que insistamos con la reparación del aire. Entonces, yo salía afuera y le llamo al administrador. No me atiende a Gustavo Chávez. Sí. No me atiende. Entonces, le llamo al director. Tampoco no me atiende. El canal tiene todo el screen de mis llamadas. Entonces, empiezo a llamar, a llamar, a llamar a amigos de Capiatá para que me puedan venir a arreglar. Porque una de las abuelitas estaba sofocada. Entonces, estaba muy preocupada con la compañera. Entonces, buscando, buscando, encuentro que después me devolvió la llamada a Gustavo Chávez. Pero después ya vino llegando con un muchachito, un técnico, supuestamente. Entra, me dice, licenciada, no es tan fácil esto. Y yo le dije, Mina, yo quiero solución, yo no quiero más problemas. Yo no te puedo decir, vení, ayúdame aquí con mis pacientes. Vos tenés que saber solucionar estos problemas. Para eso agarraste este cargo. Porque si mi paciente se está por morir, yo no me voy a ir a pedirte a vos que me vengas a ayudar porque no estás capacitado para eso. Yo estoy capacitada, pero vos no. Bueno, entonces, se fue otra vez. El muchachito se fue a entrar adentro, a mirar. Y me dice, no hay solución, Lise. Licenciada, vamos a ir a la oficina del director para ver si te atienden, si responden alguna de tus consultas. Lo que yo quiero es que él salga afuera con los pacientes. Yo no sé por qué él tiene miedo y se esconde. Él tiene que salir afuera a enfrentar a esta gente. Acá sacarle afuera, que se enfrente con esta gente y que le digan en su cara que es cierto todo lo que nosotros decimos. Eso es lo que nosotros queremos. Esta denuncia que hicieron en contra de la licenciada Gustavo Chávez, ¿ustedes la presentaron dónde? Eso no te puedo decir en cámara, pero después te digo. Pero hay una investigación con respecto a... Una investigación, sí. Gracias, gracias. ¿Vamos a la oficina del director, no? ¿Acá? Sí. Vamos a ver si nos reciben. Vamos a golpear. Sí, pero yo necesito que él salga aquí con los pacientes. ¿Vamos a entrar? Sí. Ahí le va a atender. Dale, dale, vamos a entrar. Entramos todos. La licenciada, cuidado, cuidado, Johnny. Ahí viene la licenciada. Adelante, por favor. Para entender más o menos. ¿Se puede? Sí. Director, vamos a hablar acá en el pasillo más que nada. Vamos a poner una cuestión para poder o no. No, igual. Bueno, igual. ¿Cómo no? ¿Ahora no? Doctor, no sé si está viendo las denuncias hasta la licenciada de la Indiana. No, no, no estaba viendo que... El tema de la infraestructura, lo que pasó el domingo, que le llamó, que no... Lo que me estaba diciendo, que no le contestaba las llamadas. Sí, que dijo que tenía apagado el teléfono y cosa que es totalmente falso. Yo, como por las funciones que tengo, y también en el lugar donde estoy y estaba operando, así como le está diciendo, yo tengo las pruebas correspondientes, tengo mi marcación, tengo el procedimiento que estaba realizando, no puedo tener apagado el teléfono. Incluso la gente que me estaba llamando, el ministerio, preocupaba por la situación que estaba surgiendo. Entonces, sí, adelante, pase nada. No, no... Doctor, que usted salga a encarar este problema con toda la gente. Que usted no se encierre más aquí. Usted, con... Usted, sí, señor. Usted, yo le digo en su cara, doctor. Usted se llama el doctor Osvaldo Franco. Y le vuelvo a repetir su nombre. Usted es el director de este hospital. Y usted tiene que decir su nombre aquí y en donde sea. Por eso es el director de este hospital. Yo le llamé. El canal ya tiene el screen de mi llamada. Así es que usted no puede negar que yo no le llamé. Otra cosa. Salga a hablar. No contesté, no le contesté. Ah, es que es totalmente falso. Sí, yo le llamé y tengo el screen y el canal ya tiene eso. Sí, pero usted dijo que yo tenía apagado el teléfono. Después le volvieron a llamar y ya le dieron apagado a la gente. No. Bueno, nosotros tenemos las pruebas de lo que decimos, doctor. Nosotros no hablamos al pedo. Entonces, todo lo que yo digo ratifico de lo que pasó el domingo. Hay personas aquí que arreglaron, mandaron arreglar ese aire. No se arregló acá. Te cuento que el técnico que vino no arregló el tema del aire porque no estaba capacitado ese muchachito para arreglar el aire. Vino otro señor que le envió el doctor Luis Ramos, que es un amigo de acá, de Capiata, que se comunicó con la cooperativa de Capiata y mandó su técnico para poder arreglar esto. Porque aquí no hay personal capacitado para hacer esas cosas. Acá se remiendan. Esto es remiendo. Se quema aquí, se quema acá. Un ratito, para hablar con el director de Estudios. Le quiero saludar a Amalia Coutillo. Director, ¿se puede poner, por favor, el retorno a su oído? Te escucha, Amalia, Alexis. Director, buenos días. Amalia Coutillo te saluda acá desde los Estudios de C9. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, con respecto a la situación del aire acondicionado puntualmente, que incluso el Ministerio de Salud emitió un comunicado el día de ayer. ¿Cuál era la situación de ese aire acondicionado? ¿Cuál es la versión de usted con respecto a esa situación? Sí, lo que pasa es que el aire tuvo un desperfecto técnico aproximadamente a las 12 o medio día aproximadamente. Hay que tener en cuenta hoy día con todos los factores que hay. Este que se quema mucho, las placas de los aires. Son a veces perfectos técnicos. Y justamente surgió el domingo en un lugar donde nosotros destinamos, que llamamos modular. Sí. Que es un lugar destinado para justamente servir de soporte ante situaciones especiales. Llámese, se llena por acá el flujo de pacientes que nosotros tenemos es altísimo. Y teniendo en cuenta algunas reflexiones que estamos haciendo, entonces destinamos justamente para los pacientes ahí. Y surgió el desperfecto técnico del aire. Y el administrador siempre estuvo en un primer momento tratando de solucionar el problema. Buscando técnico un día bastante vidrioso. Porque el domingo cuesta mucho encontrar a una persona, justamente como dijo la licenciada, capacitada para tocar. Porque una estructura, o sea, es una parte operativa muy delicada. Todo lo que sea aire acondicionado tiene que saber tocar por el sistema justamente cableado que tenemos. Entonces, conseguir ese técnico entre que vino, se puso en marcha el operativo como para arreglar el aire. Pasó un tiempito. Digamos, transcurrió la tarde, pero empezó a desarmar a ver qué problema exactamente tenía. Solucionando la parte netamente del aire. Se prueba eso, pero también afectó la parte eléctrica. Cosa que tuvimos que buscar también un técnico que venga y haga las reparaciones correspondientes. Una vez que tuvimos los dos equipos, aproximadamente habrán pasado dos a tres horas para dejar en funcionamiento nuevamente los dos aires que tenemos en ese lugar y ya arreglado la parte técnica correspondiente al aire en sí y la parte eléctrica. O sea, tuvimos que buscar dos profesionales capacitados para tocar eso porque nosotros hacemos un cableado bastante delicado para llegar hasta ese lugar. Ahora, con respecto al mantenimiento del hospital, ¿no hay un personal destinado a eso? Sí, nosotros tenemos un equipo de mantenimiento que saben, por supuesto, las reparaciones no tan complejas de eso porque se tuvo que desarmar como una estructura nueva. Los aires que tienen son nuevos de eso, pero tantos problemas que hay en la parte climática, un rayo funda en las placas que son los dispositivos, digamos, tipo fusible que tienen los aires y bastantes problemas solemos tener, pero como era como un día muy especial, como les estoy diciendo, un día domingo cuesta encontrar ese técnico. Bueno, lo ideal en realidad sería que la gente de mantenimiento esté capacitada para apagar cualquier tipo de incendio, ¿verdad? Nosotros acá también tenemos nuestros compañeros técnicos, pero solucionan lo que sea. Entonces habría que ver qué tan capacitada está esa gente, por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cuánta gente habitualmente tienen ustedes en ese lugar destinado? ¿Dónde hubo el problema? Aproximadamente para ocho personas. ¿Para ocho personas? Sí, ¿dónde hubo el problema? ¿Y cuánto tiempo duró ese desperfecto? No estaba lleno porque... Sí. Y desde que nosotros conseguimos los técnicos y habrán pasado tres horas, más o menos. Porque buscar el profesional que solucione fue el gran inconveniente que tuvimos. Y ahora ya hay otras personas que se pueden encargar regularmente de ese mantenimiento, director. Sí, nosotros tenemos un plantel de mantenimiento, por supuesto, que hacen las reparaciones. Ya tuvimos varias veces inconvenientes en la parte eléctrica. Los días que llueve mucho canaleta, agua, como el reconocimiento público no solamente ocurre en los hospitales, sino que también lugares de avanzada, los grandes shoppings, incluso colapsan y caen cuando tenemos lluvias fuertes. Y nosotros tenemos un plantel acá que soluciona los problemas o los inconvenientes que tenemos. Por lo menos en la parte de emergencia, cuando surge la situación, se suele subsanar, digamos. Ahora, director, con respecto al administrador de apellido Chávez, ¿él está en este momento en el hospital o está en el IPS? Sí, que está acá conmigo. ¿Dónde es que se realmente funcione? No, no, no. Él está acá. ¿Y también trabaja en el IPS o no? Sí, él es también igual que yo. Yo soy funcionario de IPS. Justamente eso yo le estaba diciendo acá a UCE, de que yo cumplo funciones dentro de IPS Central, cosa que justamente estuve aclarando con la licenciada, que mientras ella estaba diciendo que yo estaba en mi casa tranquilo, ahí, bastante relajado. Yo tengo una patología de columna que me dificulta mucho. Igual hago como cirujano general mi responsabilidad. Yo estaba con un paciente muy grave en IPS. Incluso tardó un poco la cirugía porque necesitaba terapia. Otro gran problema que tenemos es que a veces paciente muy complejo cuesta un poquito meter. Y estaba en todo ese lazo mientras ella me estaba llamando. Imposible contestar el teléfono. Y eso que tenía pagado también no es cierto. Ahora, director... Yo estaba cumpliendo mis funciones, sí. Tenemos algunas documentaciones con respecto a este administrador que tienen ustedes, de que cuál es el horario que debe cumplir él en teoría en el hospital de Capiatá. Él está acá si usted quiere conversar con él, sin ningún problema. ¿Puedo ponerle el retorno a Amalia? ¿Al, si quieres hablar con él? Quiero confirmar también un número de celular. Habla directamente con él. Un ratito con el director, Usher. Licenciado. Bueno, bueno, un ratito, un ratito más. Director, una última consulta. Ah, sí. Disculpe, disculpe. Quiero confirmar el número de celular. 8-5-7-19-143. ¿Es su celular, director? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Porque también desde la producción ayer, insistentemente, durante la mañana le estuvieron llamando. Queríamos tener su versión al respecto para darle también tranquilidad. Los pacientes que llegan diariamente, que sabemos que son miles, hasta el hospital de Capiatá. Y ojalá que en base a esta denuncia también el Ministerio de Salud pueda tomar cartas en el asunto para ver las falencias que tienen ustedes. Supongo que usted ya mandó también un listado de esas falencias hasta el Ministerio de Salud para que le puedan facilitar también agregar el presupuesto y demás. Sí, así mismo. Y para nada yo me quejo del Ministerio porque justamente ahora se están haciendo las refacciones gracias a las documentaciones que se presentaban en su momento de que nosotros necesitábamos mejorar la parte de edilicia. Se van haciendo en parte las refacciones porque no se puede hacer de una porque estaría afectando prácticamente servicios claves. Entonces nosotros vamos haciendo de a poco para que no se resienta la atención, digamos, que da el hospital de Capiatá. Ya que geográficamente nosotros somos un hospital ubicado estratégicamente sobre Ruta 2 con un flujo muy alto de pacientes. Entonces vamos haciendo por parte esas refacciones con mucho cuidado y de tal manera que no resienta la atención la población en general. Se entiende, se entiende, director. Gracias. Gracias por su tiempo. Conversamos con Chávez, por favor, Juan Carlos. Y disculpe que no le haya a lo mejor atendido porque al ser número raro muchas veces, ocurre demasiado, me hubiera enviado un WhatsApp diciéndome quién era y ahora con mucho gusto si me puede enviarle en la producción. Soy fulano. Así como eso usé recién y con muchísimo gusto. Le damos el mensaje a los compañeros. Muchas gracias, director. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Ok, gracias igualmente. Bueno, ahora estamos con el administrador. Licenciado Gustavo Chávez. Le escucha a estudios. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Estábamos tomando varias denuncias que recibíamos ahí desde el hospital de Capiatá y una de ellas también tiene que ver con su marcación. Dicen muchos que usted tiene dos vínculos y que no está en el hospital como debería estar. ¿Cuál es el horario realmente suyo ahí en el hospital de Capiatá? Sí, tengo dos vínculos. Yo, mi primera marcación de la mañana es a las siete y media hasta las ocho y media de la noche estoy siempre por aquí. ¿Y en el IPS estás de madrugada, de noche? No, de IPS estoy los jueves de tarde, estoy los viernes un día y los sábados un día. ¿Y en ese tiempo no estás en el hospital de Capiatá? Porque medio difícil estar en los dos lugares, entiendo yo. No, no. Tengo marcaciones que pueden demostrar eso que estoy cumpliendo en los dos lugares. También tengo productividad en IPS que siempre estoy ahí, ¿verdad? Lo que quiero entender nomás es cómo hace en el mismo horario. Porque se supone que debería ser, qué sé yo. No, yo no hago en el mismo horario. Pero vos me decís, en el hospital de Capiatá estoy desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, me decís. Lunes, lunes, martes y miércoles. ¿Ese es tu horario en el hospital de Capiatá? Así marca el contrato, tres días de la semana nomás sos administrador ahí. Los jueves de mañana también estoy acá. Sí, o sea que cuatro días de la semana usted es administrador en el hospital de Capiatá. Así mismo. Así marca el contrato, que cuatro días de la semana nomás tiene que ser administrador. Y después tiene que estar en el IPS. El contrato dice que yo tengo que cumplir, el contrato dice que yo tengo que cumplir la carga horaria. El cual le estoy diciendo. ¿Y cuál es la carga horaria? 60 horas, o sea, 30 horas por cada contrato. Bien. O sea que después de los demás días estás en el IPS. Así mismo. ¿Y el domingo cuándo ocurrió? O sea, domingo a partir del mediodía también. Ya, ¿y cuándo ocurrió el... Sí, a mediodía también siempre estoy por acá y los compañeros pueden ver. Ya, ¿cuándo ocurrió el problema del aire acondicionado usted estaba ahí? Así mismo. Yo estuve acá a partir... O sea, me acerqué con el técnico aproximadamente a las 5 de la tarde y lo estuve esperando por aquí. ¿Y el personal que estaba ahí no pudo solucionar? Siempre estoy en la oficina, pueden venir a corroborar. Ah, ¿y el personal? No, la verdad que no, porque son aires de... Tenemos aires que son de 60.000 que son de nivel trifásico, entonces nuestro personal que está acá no está capacitado para manejar aires de alta complejidad. Bien, bien. Muchas gracias, administrador, por su tiempo. Sí. Dale. Juan Carlos, no sé si tenemos algo más ahí que recibir por parte de la gente. Y, básicamente, ¿tiene algo que recibir, Liliana, con respecto a lo que estaban escuchando? Sí. El compañero, como está diciendo, él tiene dos ministerios y un IPS. Sí, yo le suelo ver en mi guardia los jueves que él viene a marcar y después se va. Los domingos, es mentira que él está. No está los domingos, él está... Cuando nosotros le llamamos, por ejemplo, los domingos a los jefes, ellos dicen que es su día libre, que no se les puede molestar. No. Se tiene que hacer guardias de 12 horas todos los días. Y los que están en ambulancia hacen 24 horas. Eso está todo por planilla. Yo te puedo decir eso, pero el director puede mandar a arreglar toda la planilla de lo que nosotros decimos. Hay licenciados que vienen a marcar y se van también, porque le coinciden sus guardias en IPS. O sea que pueden dejar su ministerio, pero no su IPS. ¿Saben por qué? Porque ahí se les controla. Ahí sí se les controla y se les echa. Pero si vos sos amigo acá de algún político, vos podés venir a marcar e irte otra vez. Entonces eso es lo que sucede acá. Lo único que nosotros no podemos hacer eso somos nosotros los licenciados, porque si falta un licenciado se muere un paciente. Los médicos, hay médicos que venían también a marcar e irse y que ya se le contó mucho al doctor Paolo eso. A ver a quiénes son esos médicos que después yo por escrito les voy a pasar a ustedes también que venían y a marcar e irse otra vez. Son un matrimonio que les coincide la guardia. Entonces, un día viene su marido a trabajar y su esposa se va a descansar. Otro día viene la esposa a trabajar y el marido se va a descansar. ¿Por qué? Porque es amigo del director o del director médico. Vamos hablando, licenciada, por una cuestión de tiempo. Bueno, son las denuncias, compañeros, que se tienen aquí en el Hospital Distrital de Capiatá. Esto va a continuar. Solamente van a seguir las discusiones y vamos a esperar que se llegue a un buen acuerdo por el bien de todos los pacientes. Totalmente, totalmente. Prioridad uno son los pacientes que llegan ahí hasta el lugar. Después, si tienen algunos problemas personales y demás, ya es cosa de ellos. Pero acá la prioridad es que los pacientes reciban atención de calidad, que haya medicación y que funcionen los aparatos. En este caso era un tema con el aire acondicionado. Y la verdad que no entiendo por qué tampoco el Ministerio de Salud levanta la bandera y hace luego un comunicado con respecto a un aire acondicionado. Señores, es trabajo de ustedes también asistir en el caso que en el hospital no hayan podido solucionar de manera rápida. Juan Carlos, gracias. Gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Este año, iluminemos con magia la Navidad. Unite a nosotros para hacer que esta Navidad sea verdaderamente especial para cada niño, compartiendo la luz de la esperanza y la felicidad. Hacelo donando un juguete nuevo en un envoltorio transparente para que ningún niño se quede sin su regalo en estas fiestas. Podés entregarlos en el SNT en Asunción, en Sur TV en Encarnación y en C9N en Ciudad del Este. Campaña Navidad Rapere. Marquemos la diferencia iluminando la Navidad de un niño este año con un regalo. Logrando el resplandor único de su sonrisa y alegría. Iluminemos con magia la Navidad. Campaña Navidad Rapere. Campaña Navidad Rapere. Campaña Navidad Rapere. Campaña Navidad Rapere. Sí, la encefalitis equina. Sí, la encefalitis equina. Antes era el tema de las vacas locas, ¿te acordabas, María? El mal de la vaca loca. Sí, el mal de la vaca loca. En 1985, más o menos en Inglaterra. En los 90 también hubo un brote muy importante en Rusia, por ejemplo. También, sí, sí. Y ahí empezamos a preocuparnos cómo era posible, ¿verdad? Que del ganado pueda transmitirse al ser humano y sobre todo las consecuencias a nivel neurológico. Sí, sí, sí. Ahora, este tema es equino, no es bovino, es equino. ¿Cómo nos puede afectar? Y nos puede afectar en el sentido de que causan encefalitis. El origen, digamos, varía. En este caso, la encefalitis en realidad puede ser causada por múltiples factores etiológicos. Muchos son los causantes de encefalitis, generalmente virus, ¿sí? Más de la mitad son por culpa de virus. Y de estos virus hablamos del virus herpes. El virus herpes simple tipo 1, tipo 2 también. Y la otra parte de la culpabilidad, por decirlo así, de quien transmite la encefalitis clásicamente es dada por el virus de la varicela zoster. Ahí me quiero detener un ratito, doctor, antes de avanzar. Porque recuerdo un caso emblemático de un jugador de Cero Porteño que en su momento había tenido herpes cerebral. ¿Es similar? Sí, la verdad que sí tiene una relación, sí, tiene una relación. No sé si el nombre es correcto, pero es la inflamación del encéfalo. El encéfalo es la parte superior del sistema nervioso central. Sí. Que ahí siempre decimos hay que hacer una diferenciación con lo que es una meningitis. Hay mucha gente que confunde. Confunde. Pueden coexistir los dos cuadros. Puede ser un caso de una meningoencefalitis. Pero para empezar a hablar del tema, vamos a dividir lo que es meningitis y lo que es encefalitis, propiamente dicho. Meninges son las capas, las tres capas que cubren, digamos, el cerebro, por decirlo rápidamente, el encéfalo. La inflamación de esas capas es lo que conocemos como meningitis, la inflamación de las meninges, que repito, son tres. Duramadre, aracnoides y piamadre. Bueno, eso dejemos de lado. Nuestro problema, nuestro foco de atención ahora es la encefalitis, que sería la inflamación infecciosa o no, ¿sí? De el parénchima, la parte interior del cerebro, del encéfalo. Es ahí donde tenemos que enfocar nuestra atención. ¿Cómo es que puede darse esta encefalitis, este cuadro, que es la inflamación del encéfalo? Bueno, en este caso decimos que se da por causa de una situación que afecta en principio a los equinos, ¿sí? Afecta al caballo, a los caballos, ¿sí? A través de las aves y luego la picadura de un mosquito. Es una arbovirosis, ¿sí? En este caso se transmite, es un alfavirus que llega hasta el ser humano y causa este cuadro de encefalitis. Ustedes van a poder ver aquí qué es la encefalitis. Colocamos ahí arriba la inflamación del cerebro. Hay varias causas que lo generan, ¿sí? Las causas virales, en las cuales nos estamos deteniendo por ser nuestro foco la encefalitis equina, que puede ser del este, puede ser del oeste, puede ser la del Nilo occidental en Estados Unidos. Varios nombres. La encefalitis venezolana también, que justamente hoy, esta mañana, en su página web, el Ministerio de Salud hacía mención a ese tipo de encefalitis y nos informaba sobre cómo cuidarnos. Hacía también un llamado de atención. Daba incluso un número de teléfono donde se puede denunciar, donde se puede avisar. Si uno ve, sobre todo la gente que está en el interior, la gente que está en el campo, si uno ve conductas anormales en los equinos, sobre todo mortandad, afecciones neurológicas, donde debe llamar, o si uno sabe de algún caso, sospechoso inclusive, donde llamar al Ministerio inmediatamente. Es de notificación compulsiva, debería serlo. Las causas virales, ahí les decía a ustedes el virus herpes simple, enterovirus, que es bastante preocupante, bastante agresivo también, y este caso de enterovirus afecta sobre todo a los niños, también puede afectar a gente mayor, gente adulta, es más bien por contacto con materia fecal, virus transmitidos por mosquitos, que es lo que nos interesa a nosotros finalmente, son vectores los mosquitos, los vectores son los que transmiten. Y el ser humano, en este caso de la encefalitis equina, es, digamos, un afectado accidental. Ahora, vamos a lo siguiente, también puede ser transmitido por garrapatas, en fin, virus de la rabia, infecciones en la infancia, la sífilis, la neurosífilis también causa una encefalitis, si vamos al caso, ¿sí? Puede ser transmitido por distintos agentes etiológicos, repito, bacterias, hongos, generalmente virus. Pero, vayamos focando en lo que nos interesa por una cuestión de tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? Si podemos volver un poquitito para atrás, este es el ciclo. ¿Cuáles son los síntomas? En la anterior, acá está. La mayoría de las personas con encefalitis tiene síntomas leves, similares a un resfrío, a una gripe, ¿sí? Ahí es cuando hay que tener mucho cuidado, o sea, identificar, porque tengo un gripado nomás, tengo un cuadro... Hay, hay que consultar, hay que consultar. Claro, siempre hay que estar con el médico cerca. Hay que minimizar la patología. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque se afecta, vamos a imaginarnos, vamos a razonar. Si tenemos una encefalitis, una afectación en el encéfalo, vamos a suponer que, ustedes saben que hay pares de nervios, pares craneales, que le decimos nosotros, ¿verdad? Si hay una afectación en el primer par, que es el olfatorio, vamos a tener manifestaciones como rinitis, ¿sí? Y otras relativas a ese primer par, a esa afectación de ese nervio en particular. Puede ser la afectación del quinto par también, nos va a dar una especie de otitis, porque son los nervios que tienen que ver con esas regiones, ¿verdad? Ahora, vayamos a los síntomas. Decía, la mayoría de las personas con encefalitis tienen síntomas leves, similares a la influenza. Similares a la influenza. De hecho, mucha gente me pregunta, ¿hay una vacuna, hay una prevención para encefalitis en el ser humano? No, no hay. ¿Hay un tratamiento específico? No, es un tratamiento sintomático. No es específico contra la encefalitis en el ser humano. Ahora, para el caballo, porque la gente se confunde, dice, pero yo escuché que había una vacuna, que el caballo llegó a desarrollar encefalitis porque no se lo vacunó a tiempo. Y que hay entidades, organismos que están controlando eso. Es cierto, existe. Para los equinos es diferente, existe. Es una vacuna que se la administra el caballo y que es contra la encefalitis, contra el tétanos y la influenza, un poco veterinaria que estamos haciendo. Ahora, ¿tiene cura, doctor, o no? Mira, generalmente eso va cediendo, ¿verdad? Ahora, pueden haber complicaciones, porque estamos hablando de la inflamación de nada más y nada menos que el cerebro, ¿verdad? Fíjense acá, un poquito más detallado, lo que estábamos teniendo en cuanto a manifestaciones. ¿Tiene el circuito ahí, Melisa? Ahí, es. Acá tenemos cómo es el mosquito que transmite al ser humano de manera accidental. Hay varias especies de mosquitos que pueden hacerlo, el Aedes, el Anófeles, ¿sí? El Culex, hay varios, de acuerdo al tipo de encefalitis, de acuerdo a la región también, porque no solamente es un inconveniente que nos afecta a nosotros. Esto saltó como alarma, porque aquí en Argentina, aquí al lado, en la Valle, en Santa Fe y en San Cristóbal, en Corrientes, se habían detectado algunos casos. Por fortuna, y como lo dice el Ministerio también en su página en el día de hoy, aquí no hay casos siquiera sospechosos, ni siquiera sospechosos, pero nuestro cuidado siempre tiene que estar ahí, tenemos que estar alerta. Hay un teléfono que el Ministerio de Salud suele dar, está el teléfono de urgencia, el 158, desde cualquier compañía de teléfono, donde uno puede llamar 158 y decir, mire, yo conozco un caso, posiblemente sería, creo que, ¿verdad?, cuando uno observa sobre todo mortandad extraña y manifestaciones extrañas en el ganado equino. Doctor, ¿y el diagnóstico es clínico o es por algún análisis? Muy, muy interesante. El diagnóstico siempre nos basamos en la clínica, en la historia donde estuvo. Hacemos, por supuesto, también algunos análisis, ¿verdad? Podemos hacer con inmunoblot, con ELISA, vamos buscando, ¿verdad?, sobre todo cuando se trata de virus, ¿verdad? En el caso de la vaca loca era un prion, era una, digamos, una proteína que hacía que se plieguen mal las proteínas también en el ser humano, un mecanismo diferente. En este caso hablamos de un virus, y eso hay que tener siempre presente, ¿verdad?, en el caso de esta encefalitis equina del este, encefalitis equina del oeste, encefalitis equina venezolana, virus del Nilo occidental, son entidades que son parecidas y que, repito, son por causa viral. Es una arbovirosis. Muy bien, clarísimo realmente. Yo tenía unas cuantas dudas, porque me confundía un poco como dice el doctor. ¿Lo llevamos ahí, déjame? Se va a leer el jueves ahí, déjame. Doctor, gracias. Bueno, Amalia, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, como siempre. ¿Cómo es, Alexi? ¿Así? Así, tú sabes. Ahí estás. Es característico así. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Muy bien. Doctor Villalba con nosotros, ya venimos. Buen día, chao. Para mí, 8 de diciembre es una bendición. Me encomendé a ella y me bendijo, o sea, es muy milagrosa. Ella nos protege, nos asiste como madre. Yo soy de Ariaguay y no vamos de la cruz, no vamos hasta el Cácupe. Llevo todito, tereré, que pilente de todo. Prepararse, compartir, estar, pasar, amenizar. Es una linda experiencia. Realmente fue de antesco este accidente de tránsito que se producía ayer sobre la ruta 2 en zona de Itagua, específicamente. Terrible, 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 que comenzábamos a contar extraoficialmente ya en este mismo horario y después nos enterábamos de cómo se dio realmente. Ay. Y mira qué, qué es lo que dicen los testigos, o sea, a simple vista, si es que el conductor del camión tenía el semáforo en verde. Está bien. El IVA preferencial. Sí. Pero, aparentemente pasó la luz roja. Aparentemente ahí, a ver. A mí lo que me hace dudar es cómo retrocede. Pone un poco otra vez el video, Fernando. Cómo retrocede. Viste que ahí pasa la moto, mira. Y pasa un camioncito ahí, un vehículo blanco. Mira, mira, ahí avanza, mira. Y ahí retrocede. En esa toma, en esa toma. Esa, Fernando, gracias. Mira. Ahí ya frena. Ahí frena, ¿verdad? Pero después, cuando se da cuenta de algo, no sé de qué, va a retroceder. Segundos después retrocede, mira. Y pueden haber dos situaciones. Dos situaciones. O por el accidente, o porque se dio cuenta que pasó también en la luz roja. Claro, y se dejó llevar por el conductor del camion. Sí, le da adelante. Porque pasa cuando ves que uno cruza y finalmente quiere seguir al que está adelante, sin darse cuenta o sin fijarse en el semáforo. Sí. Ahí, mira. Ah, no. Ah, no, ahí está. Verde está. El semáforo está en verde. Verde está. El camión cruzó. La luz roja. La luz roja. Sí. Criminal. Sí. Criminal el actuar de este conductor. El día, mira. ¿Ecuchaste el ruido? Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Sí. El... Las imágenes son... ¿Este semáforo estaba funcionando eso? Sí. Normal. ¿No había problema? No. No había. El tema es que el camión pasó como si fuera que no había semáforo. Acá iban pasando los vehículos, normal, normal, pasó todo el último autito, la moto le seguía y ahí le agarró el camión. Yo creo que al entrar en un... en una ciudad tiene que reducir la velocidad, pero eso no pasa, no pasa. Estuvo con el cuerpo entre las ruedas a 50, 60 metros de acá. Se bajó el chofer y dijo, le toqué la bocina. La bocina no le va a frenar el camión. En horario de la mañana, aparentemente muy temprano, al comenzar el día de hoy, en el inicio de la semana, tuvimos ese percance en la ruta para... en ruta kilómetro 32 y medio de la ruta 2, en las intersecciones que da a la calle General Caballero. Tengo entendido que esta familia se iba dirigiendo en la transversal, es lo que normalmente da un semáforo, ¿verdad?, para que se puedan avanzar, ¿verdad?, en ese sentido como para seguir la marcha. Y aparentemente el camión de gran porte no detuvo la marcha por algunas imperfecciones, no sé, pero tal vez eso se vaya delimitando más adelante por el tema de la frenada o la falta de freno de su vehículo o alguna situación de no visualizar el semáforo en este sentido, ¿verdad? Justamente eso es lo que a priori le estuvo indicando a todas las autoridades que se acercaron allí, ¿verdad?, que él, para él le daba ya verde el semáforo, ¿verdad?, cosa que aparentemente en el circuito como estamos viendo en todos los sentidos, manifestaba verde todavía para el biciclo que iba dando su cruce hacia el otro sector. Lastimosamente perdimos una vida de un señor así, trabajador, de 35 años de edad. El menor está derivado al Hospital Nacional de Itagua, la área pediatría, que es de 4 años, que venía acompañando a la madre en el sector del biciclo hacia atrás, ¿verdad? La madre también está en una situación un poco crítica, derivada también al Hospital Nacional. Este año, iluminemos con magia la Navidad. Unite a nosotros para hacer que esta Navidad sea verdaderamente especial para cada niño, compartiendo la luz de la esperanza y la felicidad. Hacelo donando un juguete nuevo en un envoltorio transparente para que ningún niño se quede sin su regalo en estas fiestas. Podés entregarlos en el SNT en Asunción, en Sur TV en Encarnación y en C9N en Ciudad del Este. Campaña Navidad Rapere. Marquemos la diferencia iluminando la Navidad de un niño este año con un regalo, logrando el resplandor único de su sonrisa y alegría. Iluminemos con magia la Navidad. Campaña Navidad Rapere. Estamos listísimos ya recibiendo los regalos que ustedes van a ir trayendo desde ayer para esta campaña que ya comenzó Navidad Rapere. Espera, quiero practicar. Voy a practicar, espera. ¡Oh, oh, oh! Te sale bien. No, no, pero te tiro, estoy con... ¿Me falta la gorrita? Sí, me falta la gorrita. Acá tengo la gorrita y oficialmente... A ver, me viste de Papá Noel. Sí, Papá Noel un poco oscurito. No, no precisamente el polo norte, vino del oeste de Chaco Paraguay. Así con gorrita y todo, vamos. Una bolsita la pueden conseguir. Doctor, por favor. Cuando yo era chico... Te vas a apretar al doctor tu gorrita. Cuando yo era chico quería ser doctor. Cuando yo era chico quería ser doctor. Entonces, ¿por qué no estimular a los chicos así con este tocopio de juguete? Sí, con... Estaba también el jueguito ese que hacíamos intervenciones quirúrgicas, ¿cómo se llamaba? Y ponías más la pinzita y saltaban a... Sí, sí. Eso, jueguito. Así que todo juguete didáctico que pueda ayudar a instruirte la vida también es bienvenido, ¿sí? Es así. Menos juguetes bélicos, que es lo que no queremos. Y te pedimos también que lo traigas en una bolsita transparente. Acá el doctor dice que con el exa de los médicos ya van a hacer una colecta. Cuando yo salga a repartir los juguetes, si es que me dan la misión de repartir los juguetes, me voy con el doctor. Ah, bueno. Porque va a hacer calor. Hijo, ¿qué cosa me da? Esa, o sea, más de huevo. Entonces, él me va a hacer la reanimación ahí. Está súper bien. Tengo que practicar ese jojojo. Vale. Jo, jo, jo. Muy bien. Otro, otro. Jo, jo, jo. Y ahora, pero... No sale bien, ¿eh? Mañana ya vengo mejor con la garganta para jugar a un tolícito. Hay que buscar la forma de sacar ese jojojo. Que salga mejor. A ver, la bolsita más... Hablando, tienes mucha relación en la medicina con él con la Navidad y con el Papá Noel. Todo está lindo siempre y cuando a Papá Noel no le dé insuficiencia renal. No, 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 no. Voy a transmitir después el chiste del doctor. Claro. El reno de insuficiencia renal. Se le escuchaba al doctor... No, tiene micrófono, pues. Pero se le escuchaba igualmente. Jo, jo, jo. Se escuchó su jo, jo, jo. Voy a hacer uno, Papá Noel. ¿Me da el cuero para hacer el Papá Noel? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se da el cuero, no la piel. Bueno, Carlos Antonio López 572, ustedes tienen que ir trayendo sus regalitos y están por encarnación también en Ciudades Aledañas, ahí en Sur TV y también en Ciudad del Este. No hay excusa realmente para que le podamos robar una sonrisa a nuestros niños. La única condición que yo voy a poner en la diarra, Pérez, es que la gorrita sea roja y acá estos talles azules. Azul y rojo, azul gana. Una gorrita, cerrita. De cerro porteño, sí. Tenemos más noticias. Más noticias. Tienes con 44 ya de esta mañana, avanzamos con más noticias y este caso de que realmente es muy triste, genera mucha impotencia y las imágenes son muy, pero muy sensibles, Alexis. Esta nena no ha cumplido los dos años. Es una bebé. Es una beba. Es una beba. Fíjense en su cuerpo. Está amoratado, tiene moretones en diversas partes del cuerpo. ¿Quién les hizo, o sea, quién le hizo, quién le produjo esa herida, esos golpes? El padrastro. ¿Y por qué? El padrastro. O sea, pregunto por qué porque no hay una justificación, pero en teoría pues ellos a veces dicen algo. La mantenía encerrada tanto a la nena como a la mamá y ambas eran sometidas brutalmente. El hecho, el hecho se produjo en Santa Rosa Misiones. Sí. Perdón, Santa Rosa de la Guaradi, departamento de San Pedro. No hubo denuncia ahí. De hecho, ahora le pasé la denuncia al jefe de la comisaría y él va a presentar una denuncia, va a presentar un informe al Ministerio Público. Eso te demuestra que tan comprometida muchas veces es la institución policial cuando le interesa algo. Claro. Hay que destacar. Me llama el comisario. Cuando le llama la atención algo, cuando le genera también a ellos impotencia, ahí es como que actúan con más celeridad. Pero no hubo denuncia, no hubo denuncia. Sí. Entonces, pero como el hecho fue en su jurisdicción... Actuando oficio. Actuando oficio. Y eso es destacable en este caso. La denuncia fue erradicada en Guaira. Sí. Porque la mamá salió corriendo del papá del padrastro. Afortunadamente. Afortunadamente, porque la iban... O la iba a matar... Tenemos notas al respecto, Sofía. Sí, habló la mamá. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. como pico a peor en el coca y aquí estamos con el coche de agujero hola y valle santa rosa de agua tiempo y con dientes a un año pero los jugaron hola primero no es que tú y este año mañana no no es que yo hice una de las fotos a vídeo pero que inclusive lleno de moretones por todo el cuerpo inclusive en los hogares. Oye? Si yo no te llamo el capillaje, y 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 yo no te llamo la mitad. ¿Han va en ella por un pesto, que se llamo el capillaje de un maltrato? Es de cara de eso. va a ella por el momento va a ir a su pez va a ir a la rodrigo es defender su bella no es por ti a venir está en algo por ti pero no pico y te hablan de membro y su güey o va a ir a su anilla por pese a ese de familia estamos tratando de hablar con la fiscal betty brites porque por un lado está la violencia que ejercía sobre la mujer y por el otro lado por la por la chiquita es demasiado grave él está profud ahora alexis si a propósito lo que decís acá me dice nelson espino la de santa rosa nuestro compañero si la abogada betty brites la que mencionas unidad final número 5 la fiscalía villarrica recibe la denuncia ahora de villarrica envía al fiscal adjunto y de ahí se deriva santa rosa que está de turno eso para que se proceda ya también en las próximas horas con la detención del agresor claro lo ideal es que podamos que sea rápido que sea rápido claro que podamos tener la identidad de él y también alguna fotografía porque es claramente una persona peligrosa alexis y no 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 está a ver no sé sin condiciones mentales evidentemente porque argumentar una condición mental sería una oportunidad de que no vaya a la cárcel un desequilibrio que no le puedes garrotear a una criatura que ni siquiera tiene dos años de esa manera de dejarle marcas en el cuerpo es decir son un potencial o feminicida o fraticida y hacemos también una aclaración porque al inicio de teníamos la información de que era el padrastro finalmente se confirma que es el padre biológico de la criatura y en ambos casos es relevanable y lo que me preocupa es que haya más chicos también sangre que haya más chicos manejamos eso si hay otra es la única criatura de la pareja la única criatura de la pareja bien bien tenemos más noticias para compartir no con sólo ver el avance ya nos da ganas de quedarnos prendidísimos y de continuar viendo esta película yo les pido que agarren el teléfono y ya marquen el recordatorio si este sábado 2 este sábado 2 a las 21 horas a las 20 horas por pantalla abierta así por c9 en sábado 2 de diciembre a las 20 horas la casita de la virgen termina el noticiero más visto de los sábados sí sí con raúl bugarín y alexis aveiro le dejamos cancha llena y ahora después supera todas expectativas a cancha calle y mediaciones no habrá lugar no habrá lugar para para tanta gente que va a ver este 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 estreno y basada en hechos reales días pasados ya nuestro compañero jorge escurra director de esta película venía y nos contaba el éxito que fue en encarnación y es lo que queremos también que ustedes puedan disfrutarlo entonces por las pantallas de c9n a partir de las 20 horas que orgullo decir que un compañero va a estrenar película en su canal exacto si en su casa y la casita de la virgen en fechas tan importantes no es así señor por supuesto así que más que aprendidísimos entonces este sábado ya es el 2 de diciembre a las 20 horas aquí por su canal c9n tenemos que hacer el pase el pase si yo me levanto también no bueno como te quedas ahí yo martín ya te dijo melissa yo martín serán yo martín adelante y a la silla como estás como anda bien la veo bien muchas gracias nos vemos seguida amalia te sigo dale a 6 como estás alexis que tanto hola martín bien bien yo tengo un par de preguntas si tengo un par de preguntas pero nuestro amigo de qué tipo el amigo de atrás holístico por favor no sé si acorde acorde porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto si yo creo que varios podemos ser no pero practica martín que te pasa si vamos a repartir juntos los juguetes del doctor el doctor un jojo espectacular el doctor le salió si no no creo no era para creer hace el jojo martín le esperamos sí carlos antonio lópez acá acá barrio rodríguez de francia juguetes novélicos bolsita transparente lo que sea lo que puedan es una donación para chicos que están esperando ansiosos ansiosos un regalo de navidad así que para todos ellos y de corazón por sobre todo porque esta es una campaña nuestra si nosotros pero nosotros solamente a través de la campaña somos el nexo acá quien colabora la gente la ciudadanía nuestros televidentes la gente solidaria que nos sigue día a día ellos son los protagonistas de esta iniciativa alexis me parece que es impagable la posibilidad de darle una alegría a los niños nosotros somos mensajeros y logísticos y tengan la certeza de que ese regalito que ustedes tendrán le va a llegar a un niño que necesita un niño que puede estar en un hospital en rehabilitación yo que pueda estar en una casita precaria haremos llegar cada uno de sus juguetes navidad a pérez es la campaña de ese 9 n así es el sistema nacional de televisión señor pueden acercar sus donaciones si a ciudad el este el este encarnación y y canal 9 bien por supuesto usted va a estar hoy recibiendo los voy a estar esta tarde sí bueno estarme listo yo me voy a poner un poquito de barbita blanca algodón yo tengo que practicar mira como estoy martín el me encanta hay que mejorarlo es un chiste del doctor que de él sí que tenía que ver con el tema de una enfermedad de papá noel que va a impedir que que reparta regalos cómo era si tienes la enfermedad y si tiene insuficiencia renal porque martín no hay nada que explicará un chiste será renos renos cuernos renos no hay nada que tratar rodolfo ah ya 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 explicado vení 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 no me deje insuficiencia renal ahora entiendo pasa que como estás con tu este ah que eh los muchachos del este están ya ahora quién está está la dupla veo están conectando se están conectando eh yo quiero escuchar el jojojo el jojo de luisito si el jojojo de luisito luis está luis luis está luisado era luisito el reno vos si que le va a salir bien a luis y a joel el tema del jojojo están recibiendo regalos allá ¿en serio? están recibiendo los juguetes entonces tienen que practicar tienen que hacerlo vale a la voz de tres muchachos a la voz de tres vos también martín si señor jojojo a las tres un dos primero de tres no no todos juntos al unísono ah bueno un dos tres jojojojo más el coordinado que yo en vivo será ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ah pucha ¿no me acompaña será? qué varro y hace todo el esfuerzo ahí Alexis está fónico y fónico me entende pero igual hizo el intento y acá joder ¿no me embotaje? va a ver vale a la voz ¿no? un 1, 2, 3, ¡oh, oh, ho, ho! Ahí está, ahí está. ¿Qué tal salió? Bien, bien, bien. Con un poco de delay, pero bien. Joel no se escuchó por el delay me parece. No, Él nos tiene garganta. Está apónigo. Hola Joel. ¿Cómo estamos? Saludos. Estoy sin auricular. Por eso me quedé callado todavía. A nuestros televidentes y a los compañeros también. Bueno, ¿qué hay por allá? Bueno, escucha nueva. Hoy les cuento muchachos, vamos a tener una invitación extensiva a esta campaña también para la gente solidaria del este, pero indudablemente tenemos repercusiones y hoy vamos a conocer detalladamente compañeros, detalladamente el rostro y el prontuario de cada uno de los delincuentes que fueron detenidos ayer durante una operación de la policía nacional, una banda que se formó poco antes de la pandemia y que venía operando a Hul en esta parte del país, en Itapúa, en Canindeyu y también en Caahuasú, son detalles que manejamos, cuáles fueron los robos más importantes durante asaltos que ha cometido esta banda que ha sido desbaratada, toditos los detalles, así es que no se pierdan, esto va en instantes. Sí, la información del día, la información que se está generando. Sí, este, bueno, nos quedamos con la gente del este del país, ¿te parece? ¿La encuesta? Mañana, mañana, mañana por una cuestión de... No, no, no. Muchachos, muchachos, por favor, intensifiquen la campaña ya, acá haciéndonos nosotros lo mismo, así que Naviara Pérez. Naviara Pérez, sí, señor. Naviara Pérez. Sí. Vamos a recibir. Naviara Pérez.